Buenas, buenas mi gente. En esta nueva entrega pues le traigo un video muy sencillo. Es sobre el protocolo ARP en las distribuciones de Microsoft. Esto será solamente usado en distribuciones Windows. En cualquier versión que ustedes tengan pues podrán usarlo. Vamos a definirle qué es lo que es el protocolo ARP. Bueno, este protocolo lo que nos permite es la comunicación entre computadoras en una red determinada. Sea una red pues local o una red WAN. ¿Cuál es su función? Las siglas no es más que protocolo de resolución de direcciones. Acuérdense que cuando estamos navegando pues nuestra dirección IP es lógica. Solamente la sabemos nosotros. Pero las computadoras se comunican a través de su dirección física. Y este protocolo pues nos ayuda a convertir la dirección lógica en dirección física de la máquina. Para poder comunicarse pues con otra computadora. Y cuando hacemos una petición o enviamos un archivo, un mensaje a un destinatario. Pues la máquina, la máquina origen pues hace una pregunta. Con la dirección lógica pues que la hayamos puesto. Le pregunta de quién es esa dirección. O sea, se utiliza lo que es la broadcast de la red para preguntar una por una cuál es esa dirección. Y cuando encuentra esa dirección lógica, entonces la computadora destino le envía pues su dirección física. Y estableciendo ahí la comunicación. Este funcionamiento pues a veces cuando estamos navegando nos dificulta pues abrir páginas, algunos blogs. Pues por qué se nos dificulta pues estos son proxys que se van, vamos a decir, adhiriendo a una caché que suministra pues el propio sistema. Para que cuando se haga la misma petición pues no tener que buscarla. Esto crea lo que es conflicto a veces a la hora de navegar en una página determinada. ¿Por qué? Porque vamos a tener varios proxys pues en nuestra caché. Y lo más conveniente es que solamente esté su dirección lógica y su física. Para no entrar en más detalles vamos a verlo ya de una manera práctica. Es un comando muy sencillo. Verán que es fácil de limpiarlo. Y manos a la hora. Observen bien los dos pasos que voy a hacer. Lo primero que haré es abrir la consola CMD. Para evitar inconvenientes vamos a abrirla como administrador. Después que tenemos la consola abierta vamos a darle un detalle a nuestro arp caché para ver cómo está nuestra navegación. Y nuestra navegación. Nuestra navegación. Arp-a. Miren esto. Miren todo eso proxy. Esta es mi dirección. Esa es mi dirección de router. Y esa es la dirección que se utiliza en la red para preguntar a cualquier computadora que se esté preguntando, pues a nivel de brocas, a través de aquí es que se recibe esa información. Pero miren esto, miren cuánto tengo aquí almacenado y esto pues pudiese caucionarme algunos inconvenientes a la hora de la navegación. Claro está, miren todo esto. El comando que vamos a utilizar para nosotros limpiar esa caché es muy sencillo. Vamos a usar ese comando, ya después que estemos dentro, escribimos interface ip delete arp caché. Solamente escribiendo esto, interface ip delete arp caché. Solamente le damos un enter. Y vamos ahora a validar porque se ha borrado. Arp menos a. Debo salir. Eso fue porque hice la, la, pues la, la, el detalle pues lo hice dentro del comando next que es el que nos permite hacer el, el borrado. Ahora vamos a, a ver aquí, fíjense aquí. La diferencia de ahorita, pues miren aquí. Todo esto era un proxy que yo tenía. Lo que les decía era, siempre su arp caché debe estar con su servidor solamente. O sea, su router y su máscara. Estando así siempre, pues, entonces usted podrá de una manera muy eficaz hacer navegaciones sin ningún problema. Bueno, como les dije, era un video muy sencillo, espero sea de su agrado. No duden en comentarme. Yo estaré acá de este lado, respondiendo cualquier inquietud que ustedes hayan tenido. Es muy útil, esto es muy útil. Ya verán, pruébenlo. Si desean, pueden realizar el sistema para que los cambios surjan de una vez. O concluir con quizás alguna tarea que estén haciendo y luego reinician. Nada, feliz resto del día y hasta la próxima entrega. Bye, bye. Bye.